... Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Edicción Radio. Hoy tenemos el placer de abrir nuestros micrófonos a unos expertos emprendedores en el mundo del marketing, los hermanos Arbeloa. Aunque hoy están con nosotros, Yago y Raúl, realmente son tres dos hermanos, junto con Álvaro, los creadores de una importante agencia de marketing digital. En 2013 crearon Hello Media Group, una empresa que a pesar del tiempo que lleva en el mundo de la mercadotecnia, ha descrito ya una fulgurante trayectoria en el marketing online. Los servicios que ofrece su compañía son muy amplios y variados, entre ellos destacan, por ejemplo, los desarrollos de aplicaciones móviles, las conocidas apps, los desarrollos web optimizados en campañas comerciales y los servicios de geolocalización. En definitiva, productos adaptados y personalizados a las necesidades de cada cliente. El grupo, formado con capital 100% español, se halla un proceso de internacionalización. Ya establecidos en Portugal, lo que pretenden es posicionarse en Europa, en un mercado que aunque pueda parecer saturado, los mundo le temen y pretenden ser firmes competidores. En la mañana de hoy, alumnos de bachillerato internacional del liceeuropeo tendrán la oportunidad de entrevistarlos y de plantearles todo tipo de dudas y consejos sobre su gran éxito profesional. En unos segundos, regresamos. Bueno, la verdad es que esto es una pregunta con una respuesta un poco larga. La primera compañía que fundamos la hicimos hace unos 15 años y está relacionada con el hosting, con el alojamiento de páginas web y demás. Pues como teníamos esa vena un poco intranquila, una parte de la compañía se dedicaba a hacer proyectos propios y uno de estos estaba relacionado con el marketing digital, era un marketplace para, sobre todo para post patrocinador, que se convierta en contacto a blogueros y marcas. Entonces, para que ahora se deshoren sus productos. Entonces, bueno, eso fue la semilla que dio lugar a esto porque en 2011 vendimos la parte que estaba dedicada a hosting, a una compañía que ahora está en bolsa, la bolsa alemana, y fue un poco el germen de crear una agencia de marketing digital, ¿no? Lo que hicimos fue, nosotros estábamos muy especializados y verticalizados en el tema de las redes sociales y compramos cinco compañías, seis compañías más, que hacían distintas cosas para poder ofrecer un porfolio global de productos de marketing. Vale, bueno, he visto que en vuestra web aparecen varios clientes, pero no he visto que ninguno esté relacionado con el fútbol y, no sé, teniendo a Álvaro. Es que eso es verdad. Mucha gente nos pregunta, jo, teniendo a Álvaro, nos vendrá un montón de clientes por Álvaro. Y dicen, pues no nos viene ni uno. Es así. Es así. No, la verdad es que ahora que, bueno, pues, Álvaro ya tiene, ya tiene sus años, vamos a empezar a vender un poco más en temas de lo que ha sido, ¿no? Pero es verdad que hasta ahora, bueno, nos hemos, nos hemos marido en nuestro mundo, ¿no? No, no hemos tirado mucho de al lado. Tampoco ha habido necesidad, ¿no? Desde luego tampoco nos pondemos, ¿no? Con un apellido, pues ya... Es difícil esconder. Alguna camiseta hemos regalado. Alguna camiseta, alguna rovilleta, alguna rovilleta. Eso sí, mucho, una, sí. Cuando vais a decidir a trabajar a nivel más internacional, o sea, ¿los países que elegís son los que veis más potencial y mayor crecimiento económico o...? Bueno, a ver, esto... Otra pregunta un poco difícil, ¿no? Eh... Cuando... Yo cuando me junto con los emprendedores siempre les digo, oye, tenéis que hacer un plan de negocio, tenéis que mirar dónde jugáis métricas, etc., ¿no? Y la verdad es que luego no me lo aplico para mí mismo. Eh... Hasta ahora ha sido un poco inclusión, ¿no? Hemos... Donde ha habido una oportunidad con un cliente, bueno, pues, como sabemos, todavía no hay un país, mejor lo que ha asegurado en Perú, o donde ha habido una oportunidad con otra agencia, que hemos podido hacer una job venture, un puntal, más, etc., por ejemplo, en México, pues hemos ido ahí, ¿no? Yo ahora mismo, aquí en la tercera de Colombia, donde hemos estado mirando, pues, un poco el mercado, ¿no? Tomando un poco la temperatura, qué clientes hay, cómo te están avanzando en tecnología, en ese momento, ese... Hay alguna agencia donde nos podemos complementar, ellos sean la parte off y nosotros la parte on. Y hace una semana antes, pues, habíamos estado también en Italia, ¿no? Mirando por lo mismo. Al final, lo que vamos es al país y buscamos un poco tocar la temperatura, ya in situ, de tanto los clientes como de... de algún par de que podemos encontrar ahí, ¿no? O sea que... Eh... No es... Bueno, por supuesto, vamos a mercados un poco grandes. Pues, México, que son 80 millones, Colombia, que es un país parecido a España, Perú, que son 30, Italia, que son... Es igual que España, etc., ¿no? O sea, tiene que tener un tamaño de mercado, pues, como España o superior, más o menos, y que tenga sentido, pero no... No hacemos una evaluación mucho más profunda de eso que no sea, que no es para allá y de verdad tocar lo que hay, ¿no? Bueno. Pues, a ver, es que leí que vosotros invertíais en Business Angels, o sea, que queréis como Business Angels que invertíais en Startups. Y también leí que, pues, teníais un porcentaje de error, o sea, de... Normalmente, algunos proyectos, el 20% de los proyectos son los únicos que salen adelante. Entonces, ¿qué habéis aprendido de esos fracasos como inversores? Y ya vos el... El que... La cara al vecino de todo esto. Eso me ha hecho tocar a mí, ¿eh? No, no. Vamos a ver, lo que hemos aprendido es que es muy difícil, ¿verdad? O sea, no es... Intentas entrar en una fase, pues, que tenga los mayores datos posibles, ¿no? O sea, que tenga el equipo hecho, que tenga el producto desarrollado, que tenga las métricas que te llevan cuánto cuesta adquirir un cliente y cuánto se saca de cada cliente, pero luego te das cuenta que es muy difícil, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que entramos tan pronto que nuestra tasa de fracasos es, lo que tú decías, es un 80%, ¿no? Entonces, con el 20% que nos queda tenemos que buscar una rentabilidad, es decir, tenemos que hacer un múltiplo muy alto de lo que hemos invertido para poder cubrir todo el resto de pérdidas, ¿no? Entonces, tiene que ser por 4, por 5, por 10 a 12, ¿no? De lo que has invertido para poder cubrir, ¿no? Entonces, el método de inversión es muy sencillo, en realidad, se invierte una pequeña cantidad al principio y cuando ya va avanzando el proyecto lo que haces es, y ves que tiene garantías de consolidar, vas invirtiendo más para aumentar tu apuesta sobre aquellas que crees que te van a salir rápidamente. Muchas gracias. Bueno, vosotros trabajáis con el marketing digital y a mí me gustaría saber cómo estáis enfocando el cambio que está sufriendo la publicidad de Internet. Pues es que estamos, nosotros estamos siempre en cambio, o sea, estamos cambiando, estamos innovando y queremos, creer que somos bastante innovadores en todo lo que evoluciona Internet. No hacemos los típicos, no hacemos solo planes, no hacemos solo creatividades, no adaptamos las creatividades de televisión, no hacemos cosas directamente con el Internet, nosotros somos totalmente digitales, no es una pequeña parte de radio, pero nosotros estamos siempre innovando, siempre buscando nuevas formas de hacer publicidad, como intentamos que sea mucho más, no tanto publicidad en el sentido de entrar a la palabra, sino mucho más, hacemos un tema de contenidos, un tema que enganche al usuario y es lo que queremos, innovar siempre y ahí estamos todo el día investigando, leyendo, yéndonos a ferias, tenemos un departamento de innovación, otro departamento de producto, o sea, en Internet, si te quedas estancado, estás muerto. Lo que hacemos generalmente es donde hay una oportunidad, creemos que hay un campo que está avanzando rápido, y es muy difícil muchas veces orgánicamente estar a la altura de la tecnología. Lo que hacemos es buscar alguna compañía que esté especializada en eso y entrar a comprarla y afirla, y entonces es la única forma de estar siempre un poco a la vanguardia, y luego, por supuesto, usar mucho la tecnología y llegar al máximo grado de sofisticación posible, porque eso al final nos garantiza un buen resultado. Vale, pues mi pregunta es lo más enfocada en el mundo de la publicidad en sí. O sea, pues si usted dice marketing online, ¿en qué se diferencia una agencia de publicidad que hace marketing oficial en sí? O campañas publicitarias más dedicadas a la televisión, a las calles. Somos, bueno, a ver, somos muy parecidos y muy diferentes. ¿Por qué somos muy diferentes? Porque todo lo que se hace en internet, es una frase muy manida, pero es todo medible. O sea, todo se puede medir. Tú sabes cuánta gente ha hecho aquí y cuánta gente ha visto. Y son datos reales. Todo lo que es medible es mejorable. Entonces, la tele, pues tienes unos SAR, tienes, oye, la gente que empieza por la calle, tú sabes más o menos cuánta gente, pero no son datos ciertos. Y nosotros somos todos datos reales y nosotros estamos muy enfocados a mejorar siempre. Entonces, nosotros, cuando hacemos campañas en digital, nos marcamos unos objetivos reales. Tienes que tener en cuenta que nuestro cliente tipo lo que hace es decirte, ejemplo, tú me vas a dar un millón de euros, lo que quiero son diez mil clientes. Entonces, tú tienes que transformar dinero en clientes o no un integrador de negocio, que sea, ¿no? Que es importante para el cliente. Entonces, al final, nuestra inversión está muy, muy ligada a la rentabilidad. Eso en el mundo tradicional no pasa, Porque no es fácil hacer un trasvase, digamos, o transformar dinero de GRP's de televisión a euros. En cambio, en internet, sí, es muy fácil. Puedes conseguir clientes de forma directa y hacer un seguimiento y una atribución de ese dinero al cliente, ¿no? Pues muchas gracias. ¿A vosotros? ¿Tienes preguntas? Sí, de todas las dudas, pero no hay que... Bueno, ¿qué modelo de servicio y negocio hace que seáis diferentes respecto a vuestra competencia? Bueno, aquí hay varias palabras, ¿no? Nosotros en 2013 nacemos como grupo porque adquirimos en 2012, digamos, en la media group como tal, porque la compañía es en 2013, pero la primera adquisición la hacemos en la final de 2012. Como entramos nosotros en un momento en que el mercado no era muy bollante, las palancas que hacían que pudiéramos firmar contratos era mucha flexibilidad, en efecto, todos nuestros clientes tenían mucha flexibilidad para irse, de hecho, sin entendiéndolo, cualquiera puede irse en 30 días, lo que, bueno, nos tensiona un poco la organización y es un poco diferente al mundo publicitario que nos rende más contratos marcos, en un año. Todos nuestros clientes pueden ir en contraviso a 30 días, es decir, si están es porque quieren o porque tengan un contrato. Las cantidades que nosotros ponemos de primeras para probar el servicio y ver que, oye, si tienes un presupuesto de un millón como el ejemplo de antes, dejar de probar con 40.000 euros y te voy a decir cuánto cuesta cada cliente que adquirimos y a partir de ahí llegamos a un acuerdo de que si el cliente cuesta 40 euros que lo ponemos, yo voy a cobrar solo si te los consigues a ese precio y si luego a ese precio lo cobro. Y entonces facilitamos la barrera de entrada, o sea, la barrera de entrada de una gita, la barrera de salida de una gita y lo que hacemos es vincularnos siempre al negocio, ¿no? De forma que no nos vean como un coste sino como un generador de negocio. Yo tenía otra que ver, si sois una empresa familiar, a ver si habéis establecido algún tipo de protocolo familiar que regule las relaciones entre los sitios. Pues no. De hecho, nos pasamos el día discutiendo. que... Esto es como todos los hermanos, ¿no? Los que dices de todo pero al... No sé, a los 10 minutos y tal de lazo. Pero no tenemos... Las relaciones... Sí, pues como... Vamos, el protocolo es un chat de WhatsApp que tenemos y nos llamamos de todo y... Nos llamamos de... Eso es. Y vamos diciendo los... O sea, barbaridades, ¿no? La verdad es que la relación es muy buena, o sea, que no... Hasta ahora no hemos tenido beneficia en ningún protocolo. tenemos claro un poco cuál es el papel de cada uno en la relación, dónde podemos aportar cada uno más y por lo menos no ha hecho falta. ¿Y os ha unido más o creéis que en algún momento os podáis distanciar? ¿O que siempre hay ese riesgo? Bueno, en mi caso yo... Creo que todos los casos como nada han sido para un endosal, ¿no? Y... Y... Pues nada, tampoco es... Ningún mérito nuestro que es más de nuestros padres, Que trabajaron mucho en eso de pequeños en hacernos... Bueno, prácticamente uno y la verdad es que no... Seguimos así, ¿no? Nos hemos reforzado lo único que tenemos es un problema con la cuñada, con la mujer del marito que no ve muy claro esto de que se venga a trabajar a Hello. Pero por lo demás, no, la verdad que... Mucho bien, Y yo creo que es un poco una de las claves del éxito de las cosas que estoy saliendo bien, ¿no? Entonces, la toma de decisiones, por ejemplo, ¿qué de estos es más adquiero? A ver, aquí vamos... Este más no más. Porque se les inscripciones a lo mejor. Esto es como... Te voy a seguir como la familia, ¿no? El mayor es el que más... Yo creo que... ¿Tú quieres el mayor? Bueno, sí. Se nota, ¿no? Se nota, ¿no? No sé si se nota, ¿eh? Esa va a hablar, a lo mejor que... Pero sí que... No, todo el mundo también, pero sí que en verdad que ya como pues tiene más... Bueno, yo estoy un poco más en nivel... No sé cómo llamarlo, estratégico, ¿no? Y el día a día es un poco más Raúl el que se ocupa de la toma de decisiones. Y el marito está... Pues bueno, a meterle el dedo en el ojo el cuanto puede y ya está. Sí, en cuanto vea algo de... Esto que mejor me ponemos. Cuatro palos da y se va. Y todo eso. Bueno, bueno. Vale. ¿Qué significa el enfoque 360 del que habló ahí? Venga, te toca. A ver, nosotros hablamos 360 y queremos decir que cubrimos todas las... las partes o las disciplinas del marketing digital. O sea, el marketing digital tiene muchas disciplinas como puede ser desde el social media, el display, SEO, SEM, analítica, pues nosotros al comprarse de empresas, lo he dicho ya al principio, lo que necesitamos es cubrir todo el abanico del marketing. Lo bueno que también tenemos es que nosotros no subcontratamos ningún servicio, nos ponemos todos dentro de la agencia. hay muchas agencias que son muy grandes pero no son especialistas en servicios de digital. Entonces, ¿qué hacemos? Contratar a otras agencias más pequeñas. Otros no. Tened en cuenta que nosotros no os imagináis una agencia de publicidad al uso, ¿no? La gente busca trabajando con gráficas, con analítica, con excels, etc. ¿no? Estamos trabajando con papel y haciendo... Claro, aquí hay una parte que es creativa, pero la mayoría de la gente es analista, analiza datos, cómo mejorar los datos, cómo saca más rentabilidad gracias al dinero del cliente que se gasta en publicidad. somos muchos... Nosotros siempre decimos que a nosotros la gente nos imagina la viseta por ahí y combate los con otros. Nosotros somos tíos que parecen más como sin bata, más de analizar datos. Somos 90 personas pues hay 10 dedicadas a la parte creativa y 80 personas son técnicos, son informáticos, son matemáticos, estadísticas, etc. Yo quería saber si creéis que tiene más importancia o va a tener más importancia el ordenador o el teléfono móvil a la hora de hacer publicidad. Sí, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Tenemos ya usamos más el teléfono para todo que la televisión. Y cuando estamos viendo la televisión estamos con el móvil comentando las cosas de la televisión. La gráfica de caída de venta de ordenadores es clara, de las portátiles, personales, de las va para abajo y de la gráfica de tablets y teléfono les ha cruzado ya, ¿no? De hecho, está por encima. Con lo cual tiene una importancia brutal. Es verdad que todavía en los va para visitar en el móvil no está a la altura del uso de la tecnología, ¿no? Aún falta por hacer ahí un avance y mejorar que todavía nos está costando encontrar un poco la que está ahí en las marcas, Porque no saben muy bien cómo manejarlo. Entonces, digamos que el uso del móvil todavía está por delante de la tecnología y en un país como España donde hay más de un móvil por persona prácticamente, todavía tenemos que avanzar un poquito más ahí, ¿no? Y ahí tenemos un trabajo nosotros también en las agencias que hacer porque hay que impulsar esos avances. Sí, también las marcas también tienen es muy distinta de publicidad de televisión en radio porque en televisión en radio tú le haces un anuncio y tú no sabes si hay algo, bueno, sabes que le ha gustado o no, pero el tío en el momento no te dice me encanta tu anuncio, vaya, vaya bien que te has cascado. Bueno, aquí en digital tienes la respuesta directamente si le ha gustado o no y ese feedback y esa relación con el usuario que la hace también muy distinta a la función de los medios. ¿Qué consejo daríais a jóvenes publicistas que quieran entrenar a vosotros? Venga, me aconseja. No, 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 me aconseja tú. ¿Publicista te refieres a una persona que trabaja en la agencia o a una persona que monta en la agencia? pues tú eres la persona que entra en la agencia y yo soy el que la monta. Vamos a ver, es complicado. Primero, el mundo de la agencia no es fácil porque requiere, aparte de un buen servicio, lo que es lo mismo que se pueda construir, requiere contactos, ¿no? Y hay que trabajarlo mucho y es muy complicado porque para trabajar, no sé, hay muchas empresas, Pero para trabajar con una aseguradora o un banco, etcétera, tienes que llegar a un nivel un poco de decisor arriba, ¿no? Y eso no siempre es fácil. Y además cuesta mucho diferenciarse, no sé cuánto era la estadística, pero creo que un director de marketing de una compañía de estas como recibía como una visita cada dos semanas o cada tres de una agencia, ¿no? Con lo cual, pues, ha visto 20 o 30 agencias al año y diferenciarse cuando estás presentando no es fácil, ¿no? con lo cual, con lo cual, mi consejo es construir bien el networking, tener una oferta diferenciadora y, bueno, se plantea muy bien cuál es el modelo también de negocio que puedes diferenciar, ¿no? que no sea un fee, que no sea un precio, un costo exerente, que no esté más vinculado a la generación de negocio. Y bueno, si a un publicitar que quiere empezar a trabajar en esto, pues, que se venga gelo, que se venga gelo, que no es tan GNBS nos gustan otros, que no nos gustan nuestros mercarios, que sean proactivos, que sean esponjas a la hora del reconocimiento, que les guste lo que hacen, que no están allí pues para pasar el tiempo, no, tenemos que sienten muy proactivos, que nos pregunten, que sean pesados, o sea, nos gusta a gente que deje un huella en la empresa ya no dijer dicen pues tengo un mercario para terminar este informe, en la oferta un mercado y por dar el informe pregunte por qué porque es así. Tenemos mucha prioridad y eso se agradece mucho porque muchos de ellos siguen luego a nosotros. Muchas gracias. A mí me parece complicadísimo lo que hacéis porque sois un modelo de gente joven encendedora y con éxito. Ya no estás joven, cuando vienes a mí, se me está de forma de... Gracias. A los alumnos, más o menos, aunque sea así de manera muy general, ¿qué consejos os podríais dar? Ya sé que es difícil decirlo así, pero ¿algo, alguna idea para poder seguir nuestra línea? Bueno, yo que nadie se obsesione un poco por ser o contar empresas, porque no hace falta en la vida tener una empresa para tener éxito. Lo más importante es que hagas algo que te guste y estés entregado a tu trabajo. Que te cueste mucho diferenciar a veces si es trabajo o ocio. Eso es un poco lo que te tiene que llenar en la vida. O sea, a mí en mi caso tener mi empresa me llena, ¿no? Pero tengo mucha gente que le encanta lo que está haciendo y le ves feliz, ¿no? Y yo creo que no es necesario que todo el mundo sea emprendedor. De hecho, pues nos centramos mucha gente que sea profesional y buena profesional y que esté a gusto con lo que esté haciendo, ¿no? Y yo creo que lo más importante en esta vida es que lo que estés haciendo te llene y que te cueste mucho diferenciar a veces si estás trabajando, estás de opción. Nosotros en fin de semana muchas veces estamos de trabajo, nos juntamos a comer, estamos hablando de trabajo, las mujeres nos tiran las cosas a la cabeza, etc. Pero disfrutamos con lo que hacemos y yo creo que es la parte más importante en la vida. No creo que haya otro que sea mejor más que más allá de eso. Y yo una cualidad que siempre creo que es la más principal es la constancia. O sea, más que todas las demás, es que es constante. Y es muy fácil, ¿no? Pues yo creo que es lo más difícil de todo. La constancia de la vida es principal. Bueno, y la última. Sintiéndolo por mi compañera Andrea, yo supongo que en el corazón llevaréis al Real Madrid, ¿no? En el corazón y más allá, ¿no? Sí, más allá. Con su hermano, digo. Sí, la verdad es que, bueno, cuando Alvarito salió de Madrid parecía difícil volver y yo creo que ha vuelto y se ha hecho un vuelto, ¿no? Y bueno, sufrimos mucho, la verdad. Es una pena que estemos ya de vacaciones prácticamente, con todo acabado, porque, bueno, la temporada parecía que pintaba mejor, ¿no? Pero, vamos, el año que viene de aquí ya... Bueno, ni sabe, vamos, ni cena, ni come, ni nago, pierda o paseado. Esto es más que... más que un juego, o sea, un homingón. Entonces, estamos viendo... Esto es malo que estáis, ¿sabes? Estamos viendo el partido, con el Twitter al lado, siguiendo el hashtag, y así, así, así. Sí, sí, no, no se nos puede hablar cuando hay fútbol, así, así. Esa es la otra parte. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a los chicos, y a los otros. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.